¿Qué tal amigos? Iniciamos. Esta vez con el abrebocas del Grand Tour de Francia, nos referimos al Criterio Dauphiné, competencia que lleva grandes estrellas del ciclismo mundial. Esta vez, el Criterio Dauphiné arrancó con una etapa exigente que entra de lleno en el terreno de lo que conocemos como media montaña, con un trazado de 218,5 kilómetros, una buena tirada para empezar entre Clément Ferrand y Saint-Cristo en Jares, nada menos que 7 puertos puntables, aunque solo una es de segunda categoría, otra de tercera y cinco de cuarta, uno de ellos fue en el final de la etapa. Hay que tener en cuenta que en esta competencia no hay presencia ecuatoriana. Por su parte, Richard Carapaz está en la preparación para el Tour de Lombardia y el Giro de Italia, Jonathan Caicedo pensábamos que iba a estar en la nómina del Christian Fers, pero no fue convocado. Por su parte, Jonathan Narváez está en la preparación para la Vuelta Española y Alexander Cepeda se encuentra corriendo el Gran Piemont. El que se llevó la primera etapa del Criterio Dauphiné fue Bon Bannaert. La jornada, como todos los días, tuvo una montaña como protagonista desde los primeros pedalazos, en un recorrido complicado para ir probando piernas de cara a los días de mayor exigencia en esta competencia. En los primeros metros de esta etapa, se desarrolló con cinco ciclistas fugados, donde el ciclista Michel Estar del equipo CCC Team se mantuvo como cabeza de carrera durante varios kilómetros y fue el primer en pasar por el premio de montaña. El intento por mantener una diferencia de tres minutos fue su objetivo, pero el pelotón empezó a moverse poco a poco y lo apretó el paso para buscarlo capturar. En los últimos 30 kilómetros, se partió más el grupo y se formaron otros escapados, como Remy Cabaña del de Kionic y Soren Krag del Samweb. Sin embargo, el lote continuó en acción para concretar antes del final y lo consiguió. Hubo unión y la victoria de etapa se definió en los últimos pedalazos en un sprint. Bon Bannaert se proclama primer líder del Criterio Dauphiné, después de haberse impuesto en San Cristo en Jares en la etapa inaugural. El belga enlaza su victoria en la Milan-San Remo y consigue una nueva alegría para el jumbo misma que demostró una vez su solidez en el pelotón. El de Bélgica se impuesto al sprint en el último repecho ya cruzado en la línea de meta por delante de Arlene Limping, del Milcheton Scott, Egan Bernal y Alejandro Valverde del Movistar Team. En lo que se refiere a la segunda etapa de la competición francesa, el Col de Porte los espera. Después de esta jornada larguísima, donde los ciclistas han tenido un buen contacto con la carretera en un recorrido rompepiernas, la carrera tendrá mañana el primer gran puerto en edición de Col de Porte con nada más y nada menos de 17,5 kilómetros al 6,2% de desnivel medio para llegar a la línea de meta. Antes tendrán que haber superado hasta tres puertos, donde el de Maillet de primera categoría será el paso más difícil con 6,2 kilómetros al 8%, completando así una etapa de 135 kilómetros con muchos metros de desnivel. Y como siempre, ciclo ecuador y gente deportiva emitiendo las vivencias del ciclismo mundial y ecuatoriano. No olvides suscribirte y dejar tu like, así para que nuestro canal siga creciendo. Gracias por ver el video.